¡Hola niños! Soy la tía Evelyn y hoy les traje otra actividad. Hoy día vamos a ver lo que es la sílaba inicial. Para eso les voy a mostrar algunos ejemplos. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos una fila de patitos. ¿Dónde están los patitos y la mamá pata? Ahora necesito que ustedes me ayuden a descubrir quién está en el inicio de nuestra fila. Eso quiere decir quién es el primero de la fila. ¿Quién piensan ustedes que es el primero de la fila? ¿Los patitos o la mamá pata? Vamos a ver. ¡Muy bien niños! Sí, es la mamá pata. La que está primero en nuestra fila. Ella está en el inicio. Eso es, estar en el primer lugar de nuestra fila. Veamos otro. ¡Guau! Acá nuestra amiguita nos presenta una fila de animalitos. En esta fila hay posiciones y necesito que ustedes me ayuden a descubrir quién es el primero de la fila. ¿Quién piensan ustedes que es el hipopótamo, el tigre, la cebra, el elefante, la jirafa o el señor león? ¿Ya lo pensaron? Veamos quién es. ¡Muy bien! Sí, es el rey de la selva. El león es el que está al inicio de nuestra fila. ¡Muy bien! Ahora, vamos a ver otro ejemplo. ¡Guau! Acá tenemos una fila de autos. Tenemos un auto amarillo, uno rojo y uno azul. Ahora tenemos que ayudar a nuestro amiguito a encontrar el primer auto de nuestra fila. El que se encuentra al inicio. ¿Ya lo pensaron? Veamos cuál es. ¡Muy bien! El auto azul está al inicio de nuestra fila. Es el primero. ¡Muy bien! Vamos a ver qué sigue. Como lo han hecho tan bien, ahora vamos a empezar con nuestras adivinanzas. ¡Mmm! Vamos a ver. Tengo cuatro patas y no puedo caminar. Y tú me usas para poner los platos al almorzar. ¡Guau! ¿Qué será? Se la voy a leer de nuevo. Tengo cuatro patas y no puedo caminar. Y tú me usas para poner los platos al almorzar. ¡Mmm! Pensando, 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 pensando. ¿Ya lo pensaron? ¡Sí! ¡Muy bien! La mesa. Tiene cuatro patas y no puede caminar. Y la usamos para colocar los platos encima al almorzar. ¡Excelente, niños! Son muy buenos para adivinar. Ahora, necesitamos saber cuál es nuestra sílaba inicial en la palabra mesa. ¡Mesa! Quedamos en que la sílaba inicial es con la que comienza nuestra palabra. Entonces, ¿me pueden ayudar a descubrir cuál es nuestra sílaba inicial en la palabra mesa? Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, nuestros amigos siguen pensando, esperando nuestra adivinanza. Vamos a hacerla. Un señor gordito, muy coloradito, no toma café, siempre tómate. Uy, ¿cuál será? Un señor gordito, muy coloradito, no toma café, siempre tómate. ¿Ya adivinaron? Vamos a ver lo que era. Bien, niños, era un tomate, porque es muy gordito y siempre está muy coloradito. Ahora, vamos a ver cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra tomate. ¿Escucharon? Tomate. ¿Cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra? Vamos a ver. ¡Tó! ¡Muy bien, niños! Nuestra palabra tomate comienza con to. ¡Excelente! ¡Sigamos! Siguen pensando nuestros amiguitos. Ahora, les voy a decir otra adivinanza. ¡Guau de noche, guau de día! Corro y ladro, ¿quién sería? Esta está muy fácil. ¡Guau de noche, guau de día! Corro y ladro, ¿quién sería? ¿Ya adivinaron? Vamos a ver, ¿quién es? ¡Muy bien! ¡El perro! ¡Lo están haciendo excelente! Ahora, necesitamos saber cuál es la sílaba inicial de la palabra perro. Perro, perro, vamos a ver cuál es. Pe, sí, niños, muy bien. La palabra perro comienza con pe. ¡Excelente! Veamos la próxima. Otra adivinanza. Seguimos pensando. Estoy en el cielo y parezco algodón. A veces me escondo y otras veces tapo el sol. ¿Qué será? La voy a leer de nuevo. Estoy en el cielo y parezco algodón. A veces me escondo y otras veces tapo el sol. Uh, ¿qué será? Está en el cielo y parece algodón. Vamos a ver lo que es. ¡Una nube! ¡Muy bien, niños! La palabra nube comienza con nu. Muy bien. Nuestra palabra nube comienza con nu. ¡Excelente, niños! Vamos a ver la próxima. Piensa que piensa. Camino contigo y no me canso de caminar. Estoy bien abajo y tus pies voy a cuidar. ¿Qué será? Camina contigo y no se cansa de caminar. Estoy bien abajo y tus pies voy a cuidar. Hay algunos que tienen velcro. Hay otros que tienen cordones. Hay algunas que no tienen cordones ni velcro. ¿Qué será? Ahora vamos a ver el zapato. ¡Muy bien! ¡Sí, niños! Ahora queremos saber cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra zapato. ¿Cuál será nuestra sílaba inicial, niños? ¡Muy bien! ¡Sa! Porque nuestra palabra zapato comienza con la sílaba inicial sa. ¡Excelente! Vamos a ver. Tenemos más. Todavía no terminamos. Esta es la cocina. Es transparente. Lo usamos para tomar agüita, bebida, jugo. ¿Qué será? Esta es la cocina. Es transparente. Y lo usamos para tomar agüita, jugo y bebida. Y a veces la leche también. ¿Bien? ¿Qué será? ¿Ya lo adivinaron? ¡Vamos a ver! ¡Un vaso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Sí, los vasos los podemos usar para tomar la lechita, para tomar tecito, para tomar agüita, juguito y bebida. ¡Excelente! Ahora necesitamos saber cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra vaso. Vaso. Va-so. Vamos a ver cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra vaso. Va. ¡Excelente! Sí, muy bien. Va-so. Nuestra palabra vaso comienza con la sílaba inicial va. Va-so. ¡Excelente, niños! Vamos por la otra. La tienen todas las casas y todos los departamentos. Son de forma cuadrada y de color transparente. Y podemos mirar por ellas. Podemos mirar por ellas hacia afuera y podemos mirar por ellas hacia adentro. ¿Qué serán? Las tienen todas las casas y todos los departamentos. Son cuadradas y transparentes. Y podemos mirar por ellas para afuera y para adentro. En algunas casas las tapan con las cortinas. ¿Qué serán? Vamos a ver lo que son. Una ventana, niños. Sí, muy bien. La ventana nos sirve para mirar hacia adentro o hacia afuera en nuestra casa. Vamos a ver ahora cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra ventana. ¿Me quieren ayudar? Vamos a ver. Nuestra palabra comienza ventana. Ventana. ¿Cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra? Vamos a ver. Ventana. Muy bien. La sílaba inicial de nuestra palabra es ventana. Excelente, niños. Vamos a ver nuestra última adivinanza. Acompáñenme. Tengo dos patas y me gusta saltar. Tengo una bolsa en mi guatita para mi hijo llevar. Uy, la voy a leer de nuevo. Tengo dos patas y me gusta saltar. Tengo una bolsa en mi guatita para mi hijo llevar. Tengo una bolsa en mi guatita para mi hijo llevar. ¿Ahora qué es? Es un animalito. Vamos a ver cuál es. ¡El canguro! Muy bien. En su guatita, el canguro tiene una bolsita donde lleva a su bebé. Ahora necesito que ustedes me ayuden a adivinar o a encontrar la sílaba inicial de nuestra palabra CANGURO. Escuchen bien. CANGURO. ¿Cuál será la sílaba inicial de nuestra palabra? Vamos a ver. Sí, muy bien. CAN. CAN. CANGURO. CAN. CANGURO. CAN es la sílaba inicial de nuestra palabra. Muy bien, niños. Lo hicieron excelente. Ahora, en esta parte, lo vamos a hacer sin ayuda. Vamos a ver cuál es la sílaba inicial de las palabras que siguen. ¿Qué tenemos acá? Uy, esta fruta es muy rica. Y se llama U-VA. U-VA. ¿Me pueden ayudar a descubrir cuál es la sílaba inicial de la palabra U-VA? Vamos a ver. U-VA. U-VA. Muy bien, niños. La sílaba inicial de nuestra palabra U-VA es la letra U. El sonido inicial es U-VA. Excelente. Vamos a ver la que sigue. Uy, se nos perdió. Aquí estamos. Muy bien. Nosotros ahora tenemos otro animalito, que es el caballo. Y necesitamos saber cuál es la sílaba inicial de nuestra palabra C-A-V-A-L-O. C-A-V-A-L-O. ¿Con cuál sílaba inicial comienza la palabra C-A-V-A-L-O? ¿Ya lo saben? Vamos a ver. C-A-V-A-L-O. Muy bien. La palabra C-A-V-A-L-O comienza con la sílaba inicial C-A-V-A-L-O. Que es el primer sonido de nuestra palabra. C-A-V-A-L-O. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Vamos a ver cuál es nuestra otra imagen. ¿Qué tenemos aquí? Lo usamos para abrigarnos. Lo ponemos sobre la ropa para estar muy calientitos. Es una cha-queta. Cha-queta. Niños, ayúdenme a descubrir cuál es la sílaba inicial de la palabra cha-queta. Cha-que-ta. ¿Ya lo descubrieron? Vamos a ver cuál era. Cha. Sí, muy bien. Cha-que-ta. Nuestra palabra cha-queta comienza con el sonido inicial. Cha. Esta es nuestra sílaba inicial. Cha. Cha-que-ta. 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 Muy buen trabajo, niños. Para que aprendan a encontrar la sílaba inicial. Espero que les haya gustado mucho este juego y que en la casa lo sigamos haciendo ¡Adiós!